Bueno, como te decía que es una semana especial porque, bueno, vemos que puede ser un día importante el sábado, todos queremos que sea un día importante y evidentemente entrenar pero siempre con la mirada puesta en el sábado, ¿no? Que puede ser un día muy bonito, todo el mundo esperamos que llegue ese día y, bueno, quieras que no, es diferente a todas las semanas. Bien, bien. Sí, siempre y por precaución estoy bien, perfectamente. Gracias a los servicios médicos. No, no es que sea la más larga, sino que puede ser la más bonita, lo cual se vive de manera diferente. Bueno, hay que saber gestionarla, hay que centrarte en entrenar bien, descansar bien, indudablemente, como he dicho antes, siempre se te va el pensamiento hacia el día del partido, pero bueno, también tenemos que tener cautela, tener paciencia y, bueno, y saber que no, no, el futuro hay que tener tranquilidad y hay que vivir el día a día sin estropearte para el sábado, pero eso con la tranquilidad y hacer las cosas bien. Claro, sí, es que yo creo que en todas las profesiones, si un piloto se pone a temblar, pues igual no puede pilotar un avión, por ponerte un ejemplo malo. Si el futbolista sale al campo y no soporta la presión por ganar o por cumplir el objetivo, no puede ser futbolista, con lo cual eso hay que saber gestionar esa ansiedad que se pueda tener, que bueno, yo creo que no la tenemos. Hombre, la noticia fue buena, pero Cabreo lo seguía teniendo y el viaje fue largo, en todos los sentidos. Sí, sí, se me hizo bastante largo. Ah, bueno, bueno, son cosas que pasan, yo creo que no hay que darle la mayor importancia. Bueno, llevo tiempo sin jugar, pero de cabeza no he estado nunca afuera. Siempre he estado dentro del equipo, me veo inmerso en todo momento y eso es muy importante. Cuando de cabeza estás dentro del equipo, luego jugar no es tan complicado como cuando desconectas y por apatía o por circunstancias estás fuera completamente, cuesta un mundo ponerte. Pero cuando estás de cabeza dentro del equipo y estás metido y involucrado, no cuesta ningún trabajo. Sí, porque bueno, quizá él es el que tenga más información que nadie. El que estudia cómo entrenamos, estudia cómo jugamos y seguramente él es el que tenga la mayor información. Cada uno tenemos un entrenador dentro, cada uno vemos la forma de una manera, pero luego lo que sí es verdad que tenemos que prestar atención al mensaje que manda el entrenador. Así que él es el más indicado para comentar todo ese tipo de aspectos. Yo hablo por mí, pero el entrenador es el que tiene que hablar por el equipo. ¿Para hablar al cobarde? ¿Para hablar al cobarde? Conservador, bueno. Yo creo que el entrenador puede estar mandando el mensaje que él ve apropiado y bueno, de momento no hemos tenido los resultados que hemos querido. Si seguimos así, pues él intentará de cambiar. Es que no sé, no estoy en la mente del entrenador. Yo te puedo dar mi opinión. Yo podría salir de otra manera. Seguramente cada uno saldríamos de una manera diferente, pero él es el que manda y tenemos que hacer lo que él diga. Y el mensaje de él tiene que ser el mensaje de todos. Bueno, todavía estamos entrenando, todavía el mensaje definitivo está por llegar. No sé la cabeza del entrenador, no sé lo que tiene, pero evidentemente estará estudiando y planteando el partido para ganar. Sí, yo creo que todos los partidos sale a ganar y este aún más, hay que salir a ganar, a resolver la papeleta que tenemos, que la papeleta es muy bonita. Y evidentemente cuando uno gana se siente mucho mejor que cuando empata o pierde. Así que vamos a sentirnos bien, a intentar conseguir el objetivo a lo grande y bueno, y darnos una satisfacción junto con toda la afición. Conseguir el objetivo es una fiesta completísima. Luego habrá tiempo de analizar cómo y por qué se ha hecho de esa manera. Pero conseguir el objetivo es algo muy grande y algo que hay que festejar cuando se consiga. Ya te digo, habrá que analizar luego de qué manera, por qué y bueno, y saber lo que ha hecho cada uno durante el año. Pero conseguir el objetivo, créeme que es un fiestón. En ganar y si gana 6 a 0 y yo meto 5 goles, mucho más bonito. Pero hay que ser realistas y lo que hay que conseguir es el objetivo. A partir de ahí, pues todo lo que sea, todo lo que venga, pues bienvenido sea. ¿Has ganado un objetivo a la que supone una estética? Pues conseguir un objetivo más, un reto. Yo vine aquí a conseguir un reto y si lo consigo pues es una satisfacción. Bueno, personalmente para mí es un plus a estas alturas conseguir lo que me proponga. Ya te digo, es algo que lo voy a vivir de una manera especial. Bueno, yo vine con esa ilusión de volver al equipo a primera división. Llámale Espinita, llámale como quiera. Me gustaría que el Deportivo estuviese en primera. ¿Quién ha dicho que es la culpa de los periodistas? No sé, yo he paseado estos días por la ciudad y todo el mundo mucho ánimo, adelante el sábado es un día muy bonito, lo vamos a conseguir. Eso para un futbolista es muy grande, por no decirte esta palabra. Que vayas por la calle y la gente te vaya animando y veas en los ojos, en la cara de la gente esas ganas que tiene que llegue el sábado y se consiga el objetivo. Primero que te motiva mucho, lo que es una satisfacción el hecho de decir, bueno, se transmite esa alegría a la gente, la gente te va a llevar en volandas en el partido. Puede ser un día muy grande y para un futbolista, esos días no se cambió por nada. ¿Cuál es la semana que ha pasado? ¿Cuál es la semana que ha pasado? La gente sabe lo que se juega y sabe que tiene que ganar. Así que todo el mundo está preparado, todo el mundo está con ganas y ojalá que esas ganas y esa intensidad que se pone, el sábado se transmita, se juega bien y se gana. Dentro del vestuario, me comenta. Bueno, eso que no llegue está bien, pero también la gente tiene que ser fría, o sea, el futbolista tiene que ser frío. La gente puede estar viviendo una prefiesta, pero nosotros tenemos que centrarnos, hacer nuestro trabajo y prepararnos bien. Luego, si llega la fiesta, unirnos a ellos, evidentemente, pero la pre-fiesta es para los aficionados. Nosotros nos tenemos que preparar y centrarnos a conciencia para el partido. ¿Y el sábado es un día propicio para que se cumpla el objetivo? Claro, está que la gente lo ve mucho más cerca. Quedan dos partidos, entonces la gente está deseando de que se cumpla el objetivo y el sábado es un día propicio para que se cumpla el objetivo. Aparte va a ser buen tiempo, me han dicho, con lo cual todo se va. La misma que el día en que llegué. Es que no ha cambiado nada. El entrenador tiene su carácter, yo tengo mi carácter. Es la misma de cuando llegué y la misma durante todo el año. Así que no ha cambiado nada para que eso sea un comentario. Normal, él es un jefe, a veces conecta con la gente, a veces no. No digo que no haya conectado, pero él es de una manera, yo de otra. Y bueno, yo no estoy aquí para ser amigo, estoy aquí para conseguir un objetivo. Amigo me lo hago en la calle o me lo hago en otra parte, pero yo no quiero que el entrenador sea mi amigo, sino que sea un buen jefe, que gestione bien el grupo, que nos saque rendimiento y ya está. Hoy ya tendremos tiempo de ser amigo, ¿no? Pero es que no creo que eso lleve a más. Ya te digo, es la misma el día que llegué. Más allá de eso está muy lejos. Quiero entrenar hoy, quiero entrenar mañana, preparar el partido y sobre todo conseguir el objetivo. A partir de ahí, el 30 de junio está lejísimo. No, estoy pensando que cuando tenía 20 años no le daba tanta importancia conseguir los objetivos como le doy ahora. Cuando tienes 20 años piensa que te queda un mundo, que vas a conseguir muchas cosas o que todo llega. Y con mi edad me doy cuenta que para conseguir los objetivos hay que sufrir mucho, hay que pelear mucho. Con lo cual se valora mucho más, créeme, ahora que cuando tenía 20 años. Vale. Espero y deseo que España gane el Mundial. Tiene jugadores, lo tiene todo. Brasil juega en casa, pero creo que como está el patio, le puede venir en contra a Brasil que sea el Mundial allí. Así que España tiene que aprovechar eso para sentirse bien, jugar bien, no tiene ninguna presión. Eso es muy importante y los jugadores que tiene son para ganar el Mundial. Es diferente la relación porque, claro, cuando ves a alguien todos los días, pues igual tropiezas más que alguien que lo ve de vez en cuando. Y no digo que tropiece con el entrenador, sino menos que, bueno, que el presidente yo creo que venía aquí y era un poco como el padre de todo, ¿no? Venía, nos daba cariño siempre y es una persona que se hace respetar y querer. Así que, bueno, el endovir es una persona que se le guarda especial cariño. Vale. Gracias. Gracias.